Viejo, póngase las gafas, no necesito gafas, viejo que se ponga las gafas, ya le dije que no necesito gafas, los lunares, ciudades y personeros que verás a continuación no son risibles, sí vio vieja que no necesito gafas y camine para la casa que le quiero hacer el delicioso. Wow Bad Bunny, que letra tan filosófica, me puso a pensar, pero continuamos con nuestra noche de estrellas, les prometimos que traeríamos a nuestra artista más internacional y así sea para que la vean llorar, reciban con un fuerte aplauso a Shakira. Ay Piqué, no te puedo olvidar, es que todo me recuerda a ti, esto es muy duro. Ahora que lo recuerdo, eso fue lo que yo le dije el primer día que estuvimos juntos. Esto es muy duro, es que todo me recuerda a ti, ayer piqué una cebolla y lloré. Pero no lloré por la cebolla, lloré porque piqué, es que todo me recuerda a ti, por eso te hice la tiraera con bizarra. Pero no fue la primer tiraera que le hice, porque cuando recién nos hicimos novios, tirábamos todos los días. Para las personas que están viendo este video, no crean que tuvimos a Shakira dos horas llorando en tarima, no no no, la tuvimos una hora llorando en tarima y la otra hora nos la pasamos secando la tarima. Bueno, y llegó la hora del chupe, ¿quién quiere chupar con Alzate? ¡Yo! ¿Quién quiere chupar con Alzate? ¡Yo! Pues prepárense, porque llegó el que va a poner a chupar a toda Andalucía. ¡Recibamos con un fuerte aplauso, Alzate! ¡A chupar los helados de Alzate! ¡A chupar los helados de Alzate, papá! Pero, ¿por qué se quejan? Si tenemos que apoyar el talento local. Además, este Alzate cobra menos y también los pone a chupar. Así es que me hacen una fila que Alzate trajo helado para todos. ¡Mmm! ¡Qué ricos los helados de Alzate! ¿Quién quiere seguir chupando? ¡Yo! ¿Quién quiere seguir chupando? ¡Yo! Pues la mala noticia es que a Alzate se le acabaron los helados. La buena noticia es que el que quiera seguir chupando, Alzate con mucho gusto le colabora. Pero eso sí, esta vez sin helado. ¿No? ¿No se antojan? Entonces, siendo así, cerramos otra noche exitosa en Tarima. No olviden que pueden continuar en las casetas y discotecas. Pero eso sí, con la debida decencia y cultura que caracteriza al pueblo andaluz. ¡Buenas noches y hasta mañana! No, yo sí quiero seguir chupando. ¡Alzate! ¡Alzate! ¡Buenas noches y hasta mañana! 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 Gracias por ver el video